Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy a cancha. Hoy vamos a continuar con Shadow Warrior 2. Posiblemente, chicos, como ven, ya tengo 94% completo del juego. Me lo de vuelta ahora. Así que veamos qué es lo que va a pasar. La verdad, posiblemente esto sea... El final de los finales. 94% ya es muy poco lo que falta para darme la vuelta. Mi mando está con pila baja. Así que voy a cambiar la pila. Entonces, veamos. Veamos, veamos. Yo no sé si esta sea la última parte, la verdad. Tal vez. Pero ya 94% dice que es muy poco. O sea, según mi punto de vista, creo que... 94% ya es demasiado poco. Son 4%, son 5%, no, son 6% más. Me costó, me costó decir 6%. 6% del juego. No es nada. O sea, hemos avanzado todo. Hemos hecho todo lo que nos han pedido. Y en esa zona se ve que hay bastantes monstruos. Bastantes. Fíjense la cantidad que hay. Yo veo que hay hartos. Hola. 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 Entonces, siguen saliendo y apareciendo monstruos. Hace tiempo que no he jugado un juego tan bueno así, shooter la verdad, muy bueno. Muy entretenido, se merece sus horas de juego la verdad, deben ser 15 horas de juego, probablemente. No es un juego tan largo pero es bueno. A veces no necesitas que sea tan largo la verdad. Creo que aquí hay solamente dos robots y dos. Pero si tiene bastante... De peces. No. No. Esa es mi lado. Buen artista Barro, gran artista Steel. Hey, ¿puedes darme una mano en la construcción aquí? Me dejé la clave en mis otros pantos. ¿Tienes otros pantos? ¿Fancy? Ok, dame... solo... un... ahí. Gracias, hermano. Siempre me mantienes frente al juego. Estás feliz, tengo un sentido de humor. Entonces, ¿habría esto...? Y me indica que el otro monstruo está abajo. Localiza el lugar donde está retenido el cuerpo de Kamiko. Yo posiblemente creo que esta es la última misión. En serio. Posiblemente, no estoy seguro, pero creo. Si es donde está retenido el cuerpo de Kamiko... Vamos, no hay tiempo para perder. El único camino dentro es a través de la oficina de Zilla. Necesitaremos una carta de clave. ¿Has estado allí antes? Este es mi viejo estomping-ground, señorita. Oh, mierda, eso suena como tú, ¿no? Lo suena, ¿no? Lo suena, nunca lo haré de nuevo. Lo prometo. Entonces... Tengo que subir a la oficina de Priscila a buscar la llave. Y, ok, están todos conectados a uno. Muy rápido. Genial. Ya tengo 1.200.000. Muy bien, Zilla. No recomiendo que me pruebe de nuevo. Oh, no me diría de eso. Un viejo como yo no es una buena relación con Luang. Pero estoy curioso. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué has llegado por esta monstruosidad? Todo el mundo parece que quiere. Solo quería que se quedara con los chicos. Volvete, Luang. Ella está sin ayuda ahora. Había un momento cuando pensaba que esta pobre cosa podría ser mi mayor logrado. Pero, alas... Parece que ella no tenía la fortitud. ¿Vale a otro cuerpo en la llave de progresión? Progresión requiere sacrificio. Claro. Solo no por ti. Yo soy la última esperanza de la humanidad. Yo soy todo lo que está entre nosotros y Oblivion. Mis métodos pueden parecer malos, pero te aseguro que, según las circunstancias, son vitales. Eso es genial. Solo voy a grabar mi corp. Cuando las puertas fallan, los soldados de Projeto Hope serán la única cosa que nos puede salvar. Tú habrías hecho un candidato excelente. Un poco fuerte, tal vez. Pero tengo un chip de chi que puede resolverlo. Pero voy a morir primero, si insistas. Entonces, cuando nos va a quedar el pelear, este es un antiguo adversario. Seguramente el juego número uno. Que no lo voy a jugar porque prefiero quedarme con la duda. Y jugar solamente este. Ya. Uh, me gustó este. O sea. O sea. Me dolió. Me dolió. Me dolió bastante. Este tipo si ataca bastante fuerte. O sea. O sea. O sea. Necesito correrme. Y darme vida. Porque. Si me llega. Uno de esos rayos. Me va a quitar harta vida. Le pego cero. Cero. Le pego absolutamente cero. Imagínense. Resiste todo. Absolutamente todo. Cero. Y como. Como será posible que yo le pegue a este tipo entonces. Ah. Ya lo vi. Ya lo vi. Entonces. Necesito matarle. El droide. Que tiene. Arriba. Ahora si. Ah ah. No. Los droides. Siguen. Arriba. Los droides. De puta madre. Por favor. Déjame hacer mi trabajo. Sal de ahí mierda. Ah ah. Entonces. Siguen apareciendo estos putos droides. De mierda. Entonces. Ahora si es el momento. De poder dispararle. Y hacerlo. Mierda. A este tipo. En serio. Tengo esta ira. Que no me dura todo el tiempo. Así que. Los críticos que tiene. Son bastante. O sea. Los. La vida que tiene. Mejor de hecho. Es bastante. Larga. Así que. Tengo que destruir. Los droides. Si no. No voy a poder ser capaz. De matarlo. Así que. Char bounds. New. El. Fijal. El. 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 activo el radar este, osea activo la hiperfuerza me ayuda bastante voy a irme porque me están haciendo trizas si le puedo pegar críticos, genial me tengo que estar cerca si no estoy cerca no le hago daño ok, lo están protegiendo nuevamente vamos a hacer una pequeña cosa, bueno ahora si todo esto que ya tiene poca vida lo único que me falta es destruirle los droids nooo no puede ser en serio, por favor que aparezca y que esté con la vida que está bien, ok, para que no importa no me importa estos tipos son esos droids tiene uno más tiene uno más me duele, me duele, me duele entonces tiene otro allá arriba ok, no, todavía tiene otro ahora sí ahora sí entonces ahora sí pongo esto y lo mato vamos, 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 apurete por favor listo tenemos que parar de reunir así hey, lo sé, quiero salir juntos esta mierda nunca nos apreció difícil difícil ¡ahhh! 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 tu animas contra los demás es muy difícil pero me entiendo lo que es emocionante que es emocionante que es emocionante te da la coca te da la coca tu reliance en la violencia te da la violencia te da la inciencia de procesar la verdad emocional de tu situación ¿qué verdad emocional? jefe te da mi una coca hehehe los dos parece que alguien se ha entrado en la medicina de mamá eso es el maestro el cuerpo el cuerpo de la contaminación se ha entrado oh sí mis seguidores son bastante dedicados ellos eran solo muy felices de voluntad para el proyecto como estoy seguro que puedes imaginar los chichips que tienes en la cabeza eran muy sencillos para mí tomar control en cualquier momento mis tus nuestros están liberando el cuerpo ahora suena mal tus luchas con los demás están en fin y 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 quiere es unirse a ese cuerpo, por decirlo así. No sé por qué, la verdad, pero bueno, no es la gran espada tampoco. Entonces, yo creo que ya esto sí viene a ser lo final, 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 final. Así que vamos a ver qué onda. Porque no me hace decir, a ver, una vez que comience la batalla de las puertas no podrás abandonar ni volver a acceder a ninguna de las misiones secundarias sin terminar. Cuando complete la batalla de la puerta podrás moverte libremente por misiones ya terminadas y comenzar una nueva partida con esta ranura de personaje y conservar todos los objetos y elementos desbloqueados. Sí, pero yo ya no, o sea, no seguiría ya jugando prácticamente. O sea, esto es lo último. Para que a lo mejor de hacer vuelta en una dificultad mayor, pero eso es para una persona que ya, no sé, tenga esas ganas de hacer, ¿no? Esa cosa. Así que vamos, vamos, vamos. Yo supongo que la batalla de las puertas, esto debe ser ya lo final. Yo estoy en camino, Lo Wang. Lo Wang, ahí estás. Amioda ha ocupado el cuerpo. Oh, ¿es eso el gigante que vi que vi que intentaba destruir la humanidad? Un pequeño mundo. Cuando Garzu trasferió su alma a ella, la distancia ha causado la mutación de nuevo. Oh, maravilloso. Y ella ha estado bebiendo toda la corrupción de la corrupción que se puede llegar. Ella puede ya estará fuerte para destruir la gates. Ok, voy a decir que creo que esta partida de la batalla de la batalla se ha llegado a la mano. ¿Crees que Smith's antidote va a funcionar en ella? Es la única opción. Subtúe ella y administra la cura. Si funciona, voy a poner la soul de la Kameko en su cuerpo. Luego puedo usar la Kameko para la cilindro, ¿no? ¿Eso es su plan? Hey, ah, Mezu, ¿Este cilindro de la cilindro? ¿Es eso algo que Kameko va, ya sabes, sobrevivir? Eso no es nada de tu preocupación. Oh, gracias, padre. No, mi, Dios mío. No, 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 no. Entonces tengo que seducirlo supuestamente y él va a y después va a meter el cuerpo. Ok. ¿Qué estoy esperando? Tranquila. Entonces, tranquila, por favor, porque esto es difícil. Difícil. Entonces, pareciera que de costado le hago más daño. Pareciera, no estoy seguro. y la canción que hay de fondo. Es rarísimo el cuerpo, la verdad. Entonces, ahí hay medicinas, así que las voy a tomar. Me parece que esto va a ser más fácil que la otra batalla. La verdad. Estoy abajo de ella. Y no me hace daño. Entonces, fácilmente creo que es un glitch. Tal vez. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuckfaces? Voy a regenerarme porque estoy como un poco mal herido. Nos vamos, que se puede. ¿Qué pasa? ¿No te gusta más? Pero pensabas que querías morir. Persona. No te va a matar. Me mató. Hijo de la perra. Oh oh Bien, le he matado Ok Voy a recoger Porque si no Probablemente no las voy a utilizar Pero Vamos a recoger igual Eh, ¿y dónde está? Ah, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al niño! Ok, Kamiko. ¿Estás bien? Yo intento viajar a la luz. Gracias, Luang. Tú eres un buen amigo para mí. Y un buen amigo. ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! Aquí vamos. ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! Así que nada chicos, ese ha sido el juego Shadow Warriors 2. Acabamos de terminarlo. Muy bueno. Muy interesante. Así que nada chicos. Eso más que todo. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten abajo el video. Y si les gusta el canal. Esparzanlo por todos lados. Y eso chicos. Ya los veo pronto. Cuídense en algún otro juego. ¡See you!